Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Lo que importa es que te amo y me amas 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 Gracias por ver el video